Hola ositos, ¿cómo? Están espero que bien. Hoy abriré un concurso de edits por si están. Interesar es en participar. Las reglas son no robar edits, poner tu marca de agua, no enojarse si no ganan. Ganadores. Uno, saludo, edit de lo que quieran y una foto de perfil. Dos, edit de lo que quieran, un saludito. Tres, una foto de perfil y un edit de lo que quieran. Y si no ganan, les pasaré seguidores, likes y un saludito. El concurso se abre a partir de hoy. 9 de noviembre de 2023 hasta el 11 de noviembre de 2023. Ok, para que yo vea el edits, lo que tienen que hacer es. Cuando vayan a subir el edit en la descripción ponen edit para el concurso del arroba y el guión bajo usito ese punto y listo. Los estaré esperando, participen, please. Los amo mis ositos y ositas. Gracias por los 649 ositos. Ahora si va y y y, participen porfis, es mi primer concurso que yo hago.